Bienvenidos al tercer video de antibióticos. Esta vez, antibióticos inhibidores de pared celular distintos de penicilinas y cefalosporinas. Los betalactámicos, penicilinas y cefalosporinas, son destruidos por la enzima betalactamasa, producida por algunas bacterias. Ante esto se crearon penicilinas y cefalosporinas resistentes a las betalactamasas y también inhibidores de las betalactamasas. Pero las bacterias no se dieron por vencidas y crearon otro tipo de mutaciones que les permitieron volverse resistentes a los betalactámicos modificando una parte de sus estructuras. Al ocurrir esto, virtualmente todas las penicilinas y cefalosporinas, aunque fueran resistentes a las betalactamasas y estuvieran acompañados de inhibidores de las betalactamasas, ya no cubrían o mataban a este tipo de bacterias. Una de las soluciones fue cambiar la clase de antibiótico. Aquí veremos otros tipos de antibióticos que tienen en común la inhibición de síntesis de pared celular bacteriana, el mismo mecanismo de acción que tienen los betalactamicos, pero que no son ni penicilinas ni cefalosporinas. Carvapenémicos. Son un tipo de betalactámicos, pero con un anillo modificado, el cual los hace muy resistentes a las betalactamasas. Esta clase incluye almeropenem, imipenem y ertapenem. Actúan uniéndose a las PVPs, proteínas ligadoras de penicilina. Son de amplio espectro y cubren la mayoría de las bacterias gram-positivas, gram-negativas y anaerobias. Destacamos que imipenem y meropenem cubren pseudomonas aeruginosa y acinetobacter, bacterias usualmente muy difíciles de tratar. No son antibióticos de primera línea y tienden a ser neuro y nefrotóxicos. Monobactámicos. El antibiótico más prominente de esta clase es el astreonam. Es otro tipo de betalactámico modificado resistente a las betalactamasas. Cubre solo bacterias gram-negativas como Proteus, Echerichia coli y Pseudomonas. Glucopéptidos. Esta clase incluye vancomicina y teicoplanina. Actúan uniéndose a las cadenas de tetrapéptidos de la pared celular bacteriana y no a las PVPs. Por lo tanto, no son afectadas por las betalactamasas ni por las mutaciones en las PVPs. Su principal uso es el tratamiento de infecciones por bacterias gram-positivas resistentes a otros antibióticos. En la actualidad, algunos tipos de estafilococosaurios han desarrollado mecanismos de resistencia contra la vancomicina. Son relativamente oto- y nefrotóxicos. Basitracina, un inhibidor del Bactroprenol. Solo puede ser usada de forma atópica, es decir, aplicada sobre una superficie. Cubre bacterias gram-positivas como Staphylococosaurios, Staphylococcus epidermidis y Streptocococopiogenes. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto con nuevos videos.